Por eso nosotros siempre hacemos, por eso el municipio que dice, o con la cojaquera, por eso el cuidado que hacemos siempre. Nunca que más que por eso que usted que dice, nosotros siempre conseguimos por eso que más barato, más económico, hacemos para que pueda vendríamos, para que tome toda la gente. ¿Y el público cómo está tomando estas medidas que llevan adelante en función de la higiene y de la prevención? ¿Cómo lo está tomando el público? Sí, hay este problema, pero nosotros probamos que prende más cajas para que pasamos más rápido, para que la gente no pelara tanto tiempo. Pero esto es el tema que ahora coronavirus no puede entrar tanta gente y sí o sí tiene que pelar, ese es el disculpe. Pero bueno, si se puede hacemos mejor la atención, nosotros siempre lo hacemos, para que pelamos menos tiempo y no tenemos tantos problemas. ¿Se tiene consideración con la gente mayor? Sí, cuando viene gente mayor, no sé, tengo cajas aparte para que prende más lápito, para que no esperara tanto tiempo este tema.